Hola de nuevo, soy Rafa Delgado y vengo a resubir otra vez el tutorial. Esta vez se lo completo y sin errores y un poquito más rapidito. Bueno, pues vamos a empezar con la instalación. Los paquetes son, como ya sabéis, SLAPD. Y DB versión 4.6. En mi caso, vosotros podéis probar con la que queráis. Y yo voy a probar con la 4.6 y ya está. Esta está la versión 5.2. Y ya está. El último paquete es el EDAPT-UTILS. Si no, me equivoco. Bueno, pues una vez que preparamos estos paquetes. A ver más que sí. Y esperamos que se nos instale. Bueno, pues una vez que se nos instala, pues nos pide la contraseña de administrador. Ponemos la que queramos. La verificamos. Y la instalación prosigue. Esperamos que se instale. Y ya está. Bueno, una vez que ya se nos ha instalado, ahora vamos a reconfigurarlo, ¿vale? Ponemos el comando reconfigure. Y el nombre del paquete. SLAPD. Estaréis preguntando que para qué lo estoy reconfigurando. Pues para cambiarle el nombre de dominio DNS. Que está por defecto, está puesto en sample.com y yo lo voy a poner en gcas.net. Le damos a que no. Ponemos gcas.net. Aceptamos. Aquí en la descripción nombre de la contraseña le voy a poner gcas. Lo vuelvo a pedir otra vez la contraseña. Se la volvemos a poner. La verificamos. Le damos a que le indicamos el motor de base de datos que va a usar, que es hdb. Desea que se borra la base de datos del paquete SLAP. Le damos a que no. Le damos a mover la base de datos antiguas. Decimos que sí. Y permití el acceso al protocolo versión 2. Le damos a que no. Y ya pues. Ya ha terminado. Pero ¿qué pasa? Hay un problemita. Como veis nos dice. En la frasecita esta que pone aquí. Bueno, el creating initial configuration. No se puede crear el directorio. Etc. LAP. S-L-A-P-D. Que nos dice que el fichero ya existe. Veis pues. Esto es una pequeña putada. Perdón por la expresión. Pero hay que volver a borrar el directorio. Hay que borrar el directorio. Y volver a reconfigurarlo. Esto yo me lo podía haber evitado. Pero quiero que se sepa a la hora de seguir mi tutorial. Vamos a borrar el directorio. Que está dentro de etc-l-dap. S-L-A-P-D. Lo borramos. Y volvemos a ejecutar el comando. Y volvemos a hacer todo lo que acabo de hacer antes. Poniendo el dominio. J-Cas.net. Volviendo a poner la contraseña. Etc. Bueno, pues una vez que ya hemos reconfigurado lo que he dicho. Ahora lo siguiente es empezar a crear el esquema de nuestro directorio. De nuestro servicio de directorio. Vamos a crear dos unidades organizativas. Que se van a llamar grupos. Y otras se van a llamar usuarios. Y vamos a empezar. Para ello hay que crear un ficherito. Que yo ya tengo creado anteriormente. Para evitar más tiempo para el tutorial. Que os lo voy a enseñar ahora mismo. El fichero lo tengo guardado en... Si no me equivoco aquí. Vamos a ver dónde está. Bueno, pues el ficherito que os voy a enseñar era este. ¿Veis? Como veis... Aquí tenemos dos parrafitos. En el cual son para crear la unidad organizativa. Esto viene explicado en el... En el tutorial que está corregado en el Moodle. No me voy a parar mucho. Y ya está. Y ahora vamos a ejecutar el comando. Que es para... Para empezar a crear estas dos unidades organizativas. Bueno, el comando es este. SLA, PADD. Y en V. Y en L. Y el nombre del fichero. Como veis lo tengo aquí. Lo tengo yo en la misma. Estoy en la carpeta donde está el fichero. Tengo que poner la ruta completa. Lo tengo justo aquí. Y ya está. Ya me da un error. Un error. Se me ha olvidado para... Se me ha olvidado para... La... Se me ha olvidado para el servicio de la edad. Voy a pararlo. Me parece a mí que... Hasta de hacer video tutoriales... Siempre va a tener un error, quiera o no quiera. Así que, perdón. Ha sido dicho que no iba a tener errores. Paro el servicio. Y ahora voy a ejecutar el fichero. Era eso. Era que tenía que parar el servicio. Perdón. Digo Rafa que no había que pararlo. Pues Rafa. Aquí te he contestado y hay que pararlo. Entonces, pues... Ya tenemos que crear nuestro... Nuestro esquema. Nuestras dos unidades organizativas para empezar posteriormente a... A crear los usuarios. Bueno, pues ahora voy a... Me voy a volver a... A iniciar el servicio. Cambiándole a la stop para la stop. Y ya tenemos nuestro... Nuestro servicio puesto. Nuestra unidad organizativa creada. Y... Y ya está. Ahora vamos a proceder a crear el usuario. Esto se hace mediante otro comando. Y otro fichero diferente. ¿Vale? Como os he enseñado antes. Ahora voy a enseñar el fichero en el que consta el usuario. Bueno, pues voy a enseñar... Os voy a enseñar estos ficheritos. En primer lugar... Os voy a enseñar a hablar de... Voy a crear también un grupo. Que se va a llamar... Empollones. ¿Vale? Y... Este es su... Este es el contenido del fichero. Yo lo he llamado... Mp.ledif. ¿Vale? Y... Como veis pues... Como en NEI empollones. Lo voy a matar dentro de la unidad organizativa grupo. Y con nombre de dominio. Gcap.net. En clase de objeto... Un grupo. El nombre empollones. Y el GID number. Que es muy importante. Le he puesto el 40.000. ¿Vale? Que es cuando creemos los usuarios. Pues... A partir de ahí... Pues vamos a... Añadirlo a ese grupo. Bueno, pues... Vamos a ejecutar el comando de antes. Pero... Antes que nada. Antes de que se me olvide. Vamos a parar el servicio a la edad. Y... Vamos a... Añadir este... Vamos a añadir este ficherito. ¿Vale? Pues ya está. Ya hemos añadido... Ya tenemos el grupo creado. Ahora lo que vamos a hacer es... Iniciar el servicio. Antes de que se me olvide. Y vamos ahora... A crear al usuario. En este caso yo lo he llamado John. Que viene en el ejemplo... De... Del tutorial del MUDE. Luego voy a agregar... Al grupo este que acabo de crear. Y... Y ahora veremos como se crea. Pero... Antes que nada. Para evitarme errores. Voy a... Instalar antes el servicio NFS. Tanto en el cliente. Como en el servidor. Porque a la hora de crear el usuario. Le voy a indicar. Donde se va a montar. Dentro del servidor. Y... Para evitarme posibles problemas. Voy a... Tanto a... A instalar el servicio NFS. Como a compartir la carpeta. Y aplicarle todos los permisos. ¿Eh? Por si acaso... Por si acaso... El servicio OpenLedal. Lo necesitase. Voy a empezar en el servidor. Este... Este paquete ya lo sabéis. De mis tutoriales anteriores. NFS Common. NFS Common. Y NFS. Kernel. Server. ¿Vale? Lo instalamos. Esperamos a que se instale. Una vez instalado. Pues... Lo vamos a instalar ahora en... En el cliente. Solamente paquete NFS Common. El servidor no nos hace falta. Por lo que ya está... Ya está creado en... Ya está creado en el servidor. Bueno, pues... Por lo pronto ya está. Ahora vamos a... Configurar el... Directorio... Spot. Que es el directorio de configuración de... Es el directorio de configuración de... De NFS. Por lo pronto vamos a poner... La carpeta que se va a compartir. Que es Home. NFS. Y... A qué red lo vamos a compartir. Le ponemos la red. La máscara. Y por último le ponemos... Los permisos. Los permisos de lectura. Y escritura, por supuesto. Y por lo pronto pues... Vamos a guardar. Y antes que nada vamos a... Vamos a crear... Vamos a crear... Vamos a crear la carpeta... Correspondiente, ¿no? Porque si... Estamos ahí diciendo que estamos compartiendo una carpeta y no está creada. No sé que nada para montar, la verdad. Bueno. Comando mkd. No hace falta que explique lo que hace este comando. Yo creo que ya a esta altura deberíamos de saberlo todo. Mkd... Home nfs. Ya tenemos el comando creado. Y ahora pues... Vamos a reiniciar el nfs que anda a server. Vamos a reiniciarlo. Y ya tenemos... Ya tenemos la carpeta nfs montada. ¿Cómo se comprueba? Pues... Vamos a montarla. Desde el cliente. Antes que no había... Voy a crear aquí... Voy a crear aquí un ficherito. De prueba. Voy a poner lébola, por ejemplo. Como hice en el tutorial anterior. Lo que pasa es que en el tutorial anterior se lo puse sin h. Ahora se lo pongo con h. Ahora que está el tutorial bien hecho, vamos a hacerlo... Vamos a hacerlo bien hecho, ¿verdad? Si es posible, claro. Bueno. Pues... Ahora... Que ya está creado el de este... Vamos a montarlo en el cliente. Y vamos a montarlo... Esta vez no lo voy a montar dentro de la carpeta... Home, por supuesto. Voy a crear una carpeta... Primero. Donde se va a montar. Que la voy a crear en media mismo. Y la voy a llamar servido. Ahí la voy a montar. Y ahora... El comando va a montar. Como ya sabéis, es mon-t y un nfs. En el nfs. La dirección ip. Donde está el servidor. El cual voy a montar esa carpeta. Que carpeta es la que se está compartiendo en el servidor. Y donde... La voy a montar. La voy a montar en media servidor. Y pues... Como veis, ya está montada. Vamos a comprobarlo. Y como veis, aquí está el fichero prueba que he creado desde el servidor. Esto parece magia, pero no lo es. Y como veis, lo que he escrito, hola con h. Y como veis, funciona perfectamente. Ahora, antes que nada, hay que indicarle... En otro archivo, para que se monte automáticamente la carpeta. Pero eso lo vamos a poner más adelante, ahora mismo no nos hace falta. Hasta que iniciamos sesión. Así que... Ahora vamos a... Vamos a crear ya el usuario. Vamos a crear el usuario en la unidad... En la unidad organizativa usuario. Que es la que he creado antes. Bueno, pues vamos a agregar el usuario. Y el comando es... DAPADD-X-D CN-ADMIN Que es con el usuario que vamos a hacer este acto. ¿Vale? Indicamos el nombre de dominio. Y le indicamos al fichero que está dentro de... En ETC. En EDAB. Esta vez no estoy dentro del directorio. Para que veáis... Que hay que poner la ruta completa esta vez. Y... Vamos a ver dónde estaba. Exactamente aquí. Grubusas.ledith. ¿Vale? Nos pide la contraseña. Y se la ponemos. Y como veis, nos lo ha añadido sin ningún tipo de problema. En el tutorial anterior me daba fallos. Esta vez no. Bueno, pues... Una vez que ya hemos agregado todo esto... Diremos... Bueno... Vamos a comprobarlo, ¿no? Vamos a comprobar que todo está esto bien. A ver si vamos a estar haciendo todo esto... Y luego no se está haciendo nada bien. Pues vamos a descargar una herramienta gráfica... Que la actividad del... Del Moodle... Pues... Nos dice de... Vamos, nos sugiere que lo instalemos... Pero es más adelante... Pero yo me voy a adelantar. El paquete se llama php.ledith.admin... El paquete se llama php.ledith.admin... Si no me equivoco. Lo instalamos. Esperamos que se nos instale como siempre. Bueno, pues una vez que se haya instalado... Me voy a adelantar yo a otro problema que da esta aplicación... Que por defecto se pone... Pone en su archivo de configuración... Pone en el dominio de sample.com Y no nos va a entrar. Entonces, me voy a adelantar ya... Para que ya cuando lo veamos no salga todo bien... Y lo veamos ya todo bonito. Nos vamos a ir al fichero... RTC... PHP.ledith.admin... Vamos ahí... Y vamos a editar el fichero... Config.php... Si no me equivoco. Bien. Ahora vamos a buscar... Esta línea... Como veis está aquí... Y se la cambiamos por... GK.net... ¿Vale? Y... En dos sitios se la tenemos que cambiar. Creo que este... Creo que la de arriba... Me parece a mí que no hace falta cambiársela... Pero por si acaso se la cambio. Donde más... Donde más importa que se la cambie... Más hay aquí. Ya sé que me he equivocado. Tranquilo, que me he dado cuenta. Bien. Guardamos. Y... Por lo pronto, pues... Vamos a reiniciar el servicio... Open en la edad. Que si no me equivoco... No. Aquí. Bien. Lo reiniciamos. Creo que... No me parece a mí que había que reiniciar también... El servicio PHP... Admin. Por si ni que esto no existe... Me lo estoy inventando... Pero bueno. Ya está. Bueno, pues vamos a comprobar desde el cliente... Que esto ha funcionado. ¿Vale? Metemos la dirección IP de nuestro servidor... Y... Le ponemos... La ruta... La ruta... Que el PHP le da... Admin. Esto automáticamente se nos instala... Solito. Esto antes no era tan fácil... Pero esto es a la ventaja de hoy en día... De... De los sistemas vertidos para unis... Que te lo hace todo. Bueno. Como veis... Le damos a Login... Y como veis aquí... Nos sale ya... Gcast.net... Y con el usuario que vamos a iniciar sesión... Si no hubiese hecho todo lo que he hecho... En el paso anterior... Pues no saldría aquí... Esample.com... Y se lo hubiéramos tenido que cambiar. Como veis ya me he adelantado... Para que no salga todo bonito de primera. Le ponemos la contraseña... Y... La damos a Autenticarnos. Y como veis... Pues... Aquí tenemos ya todo creado. Aquí no sale la información del usuario administrador... No sale la información del esquema. Y los grupos que... Como ya lo veis aquí... Estamos... Con el grupo Empollones. Y... El usuario que hemos creado antes... Que se llamaba John... Que aquí lo tenemos. Como veis... Aquí te podemos ver las opciones... Y... Como veis aquí es todo lo que he creado antes... La ruta... Todos los datos que hemos puesto antes en el... En el ficherito... Group.o.ld Pues esto es toda la información. Solamente que también aquí lo podemos añadir desde aquí. Pero hay que aprender en modo texto... Que es como se aprende. Bueno pues como veis... Ya... Está todo preparado. ¿Vale? Está todo listo para... Bueno... Casi todo listo para poder iniciar sesión con el usuario. Bueno pues ahora... Antes que nada... Pues vamos a... A tocar el archivo FZA... Para que el cliente monte automáticamente esta carpeta. ¿Vale? Entonces nos vamos al cliente... Una vez que nos vamos al cliente... Pues nos vamos a editar el archivo... Barra Tc... Barra FZA... Lo editamos... Y a partir de aquí vamos a añadir la línea correspondiente... Para que monte automáticamente... Pues... Este... Este directorio... ¿Vale? Que hemos compartido con el FZA... Vamos a añadir aquí un comentario... Para que se sepa... Para que sepamos como administradores... Que esto es... Para el montaje... Y... Lo primero de todo... Añadir la dirección IP del servidor... En la carpeta que... El servidor está compartiendo... ¿Dónde? Si no me equivoco... ¿Dónde se va a montar? Que si no me equivoco... En... Media... ¿Cómo había llamado? Servidor me parecí... Media servidor... Tipo de sistema de fichero... NFS... Lectura y escritura... Y estas son las opciones... De montaje... Estos son como... Los límites de... Estos son los límites de... A la hora de crear... En la carpeta... Los datos... Si el usuario se pasa... Pues... Si se pasa de 8192... Si no me equivoco... Creo que son... Megabytes... Pues... Le advierte... O ya no puede crear más... No puede crear más... Más objetos... Más datos... Más archivos... Creo yo que es eso... Si me equivoco... Que alguien me rectifique... Porque no... La verdad es que no tengo... No tengo las ideas claras... Sobre... Para que sirven... Estas opciones... La única opción que sé... Pues... R-U-L... Que le estoy indicando que... Va a ser de lectura y escritura... Y NFS sirve para... Indicarle... El tipo de... El tipo de montaje que va a ser... Bueno pues... Ya hemos terminado añadir la línea... Guardamos... Bueno pues una vez hecho esto en el cliente... Pues... Vamos a instalar paquete... Para la autenticación de... De... Con el LDA... ¿Vale? Para que el cliente pueda autenticarse con... Con el servidor... Bueno el paquete... Se llama... Lib... NSS... Guión LDA... Lo instalamos... Como siempre esperamos a que instale las cosas... Y... Aquí nos pide... Que le indiquemos donde está el servidor... Pues vamos a indicárselo... Eso que he hecho es muy importante... Porque si no... No va a dar error... Hay que quitarle la I... Y quitarle una barrita... Y le indicamos la dirección IP del servidor... Aquí nos indica el... El dominio que va a ser... En este caso es ECAP.net... Como ya sabéis... Y... Nos dice que que versión vamos a usar... Le dijamos que es la 3... Nos dice que si hagamos un... Una base de datos de administrador... Y le decimos que no... Aquí le volvemos a decir que no... Y nos esperamos que termine... Y... Ya... En principio ya está todo listo para... Para que la autenticación ya pueda realizarse... Bueno pues una vez instalados los paquetes en el cliente... Ahora nos vamos a ir al servidor... ¿Vale? A modificar unos... Unos cuantos ficheros... ¿Vale? El primero va a ser... Uno que está en barretc... En barretc... Y se llama ns6.com ¿Vale? Aquí lo que tenemos que hacer es añadir... El edad... ¿Vale? Respectivamente... En estas líneas... Bueno pues una vez he hecho esto... Guardamos... Y... Bien... Ahora vamos con el siguiente... Con el siguiente fichero... Vamos a añadir ahora... Una línea... ¿Vale? Al fichero siguiente... Que está en barretc... Pande... Pande... Common... Out... Si no me equivoco exactamente... Bueno y por encima de... De esta línea precisamente... Vamos a añadir la siguiente... Y la línea... Es la siguiente... Es la siguiente... Suficient... Y le indicamos... Este ficherito... Pam... El edad... Es su... Y guardamos... Y ahora vamos a modificar... Siguiente archivo... Que es... Y... Antes que nada... Perdón que se me ha olvidado añadir... Esta línea... A... Este código a... A la línea que estábamos creando antes... Que es esto... Use... First... Pass... Esta creo que es la parte... Más difícil y más coñazo... De configurar... Open en la edad... Desde mi punto de vista... Que hay que tocar... Hay que tocar ficheros... Y hay que añadirle línea... Y esto para mí es lo más... Es lo más coñazo... Bueno... Pues una vez que ya le hemos añadido la línea... Ahora vamos a modificar... Siguiente fichero que es... Common account... Y vamos a añadirle... Una línea dentro de... De lo mismo... Dentro de... Pan... Unic... Iso... Encima de... Pan... Unic... Iso... Que está... Aquí... Con suficiente... Pan... El edad... Punto... S... O... Y... Se... Cure... Bien... Guardamos... Y nos salimos... Y ahora... Pues vamos a... A modificar... El último fichero... Me parece... Que es... Se llama... Common... Session... Y... Como veis... Vamos a añadir... Si lo veo... La fila... Vamos a ver... Vamos a ver... Donde está la línea... No la encuentro... Creo que me... Creo que es aquí... Exactamente... Vamos a añadirle esta línea... Y... Ya está... Como veis... Pues ya está... Está todo bien escrito... No hay que comprobar... Lo que esté todo bien escrito... Si no... Pues... La cagamos... Y guardamos... Bueno... Y por último... Pues... Hay que modificar... Otro ficherito más... Que lo he mirado en la documentación... Que es... Common Password... Y vamos a modificar... En esta línea... Si no me equivoco... Y vamos a añadir lo siguiente... Suficiente... Bien... Ya hemos añadido la línea... Creo que está bien... Sí... Es ahí... Pues bueno... Pues... Ya hemos modificado todo... Y eso es todo... Ya... En teoría... Ya podemos... Ya podemos iniciar sesión como usuario... Vamos a cruzar los dedos... Que no funcione... Pues lo veo... Ha salido muy bonito... Y ha salido muy bien... Por lo pronto... Voy a... Voy a reiniciar... Se olvidó... Por lo pronto... Y ahora voy a... Voy a reiniciar cliente también... Bueno pues... Bueno pues... Vamos a esperar a que se nos reinicie... Bueno pues una vez que se nos ha reiniciado... ¿Vale? Vamos a modificar... Que se me había olvidado... Vamos a modificar un ficherito de... 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 De Uni... ¿Vale? Del cliente... Que se llama... Etc... En el C6.com... Vamos a modificar el mismo que hemos modificado antes... En el servidor... Pero lo vamos a modificar en el... En el cliente... Modificamos... Y guardamos... Permiso denegado... Perdón... No ha entrado como RUM... Y... Añado la siguiente línea... Como he dicho... Es casi imposible no tener fallos... ¿Vale? Pero bueno... Poquito a poco... Y en teoría pues... Ya debería estar bien... Voy a reiniciar otra vez... El cliente... Y... Ahora seguimos... Bueno pues... He intentado iniciar sesión... ¿Vale? Y me han dado problemas... He tenido problemas de permiso... ¿Vale? Que es donde más... Donde más hemos tenido problemas todos... Y... Como bien decís... Pues... Le he dado permisos de... Le he dado permisos de... Le he dado permisos de escritura... Y... Estoy intentando iniciar sesión... Y... Parece que tarda... Porque esto tarda... Y está cargando... Está cargando el usuario... Todavía no lo ha cargado... Llevo ya un ratillo esperando... Pero no lo ha cargado... Y como veis... Y como veis... Estoy comprobando... Así... Está creado la carpeta... John... Y como veis... Lo estoy comprobando... Y la he creado... ¿Vale? La carpeta John... Como podéis ver... ¿Vale? Ya está... Se está creando... El perfil del usuario... Y nada pues... A esperar a que... Termine de iniciar sesión... Bueno pues... Como veis... Pues ya... Ya me ha terminado de iniciar sesión... Después de esperar... Un buen ratito la verdad... Y como veis... Aquí está el usuario John... Y aquí tengo... Mi directorio... Mi escritorio personal... Y... Y ya está... Esto es lo más difícil... Que podáis iniciar sesión... Y ya... Ya lo hemos conseguido... Bueno... Lo siguiente ahora... Es configurar... El Mozilla Thunderby... ¿Vale? Para las libretas de direcciones... ¿Vale? Primero hay que instalar... Un paquete... ¿Vale? Que os voy a decir... Un momentito... Como se llama... ¿Vale? Se llama... Evolution... Data Server... Se me había olvidado... El install... Le decimos que sí... Y esperamos que se nos instale... Bueno pues... Este es el ficherito de... De configuración... De... Para añadir... La unidad organizativa... Para la libreta de direcciones... ¿Vale? Hay que crear una unidad organizativa... Y vamos a hacerlo como... Como lo hicimos antes... ¿Vale? Buscamos el comando... Que si no me equivoco... Estará por aquí ya... Aquí está... Y... Le indicamos que es... Address... LDIF... ¿Vale? Así lo he llamado yo... ¿Vale? Pero antes que nada... Vamos a parar... Espérate... Vamos a parar el servicio... Lo paramos... Y vamos otra vez a buscar el comandito... Aquí está... Bueno... Una vez lo hemos parado... Añadimos la unidad organizativa... Y volvemos a iniciar el servicio... Bien... Bueno pues ahora nos vamos... Nos vamos al cliente... Y vamos a configurar evolución... ¿Vale? Está en internet... Correo de evolución... Y... Vamos adelante... Vamos a ver el siguiente... ¿Vale? Esta le indicamos... Donde... La dirección de correo... La ponemos... John... ArrobaGmail.com... Por ejemplo... Vamos adelante... Y le indicamos que va a ser un servidor... LDIF... ¿Vale? En esta opción le damos a reparto local... Perdón... Me he equivocado... Perdón... En ruta al escritorio mismo... Dirección del buzón... Tenemos que añadir una dirección del buzón... Vamos a aplicar... Ahora vamos a... Directorio de correo... En formato MailDeal... ¿Vale? Vamos adelante... Ahora vamos a comprobar si hay mensajes... Vamos a ponerle por ejemplo... Cada... Cada dos minutos... Adelante... En esta opción... En esta opción seleccionamos Smile... Dirección... Vamos a aplicar... Bien... Bueno... Aquí tenemos la nueva dirección... Ahora le damos... Ahora le tenemos que dar... Nueva libreta... Nueva libreta de direcciones... Si es que tengo pulso... Le damos... Libertad de direcciones... Y... En servidor a él le da... ¿Vale? Y ahora vamos a indicarle el nombre... Bueno... Nombre... Vamos a ponerle por ejemplo... La dirección IP... Del servidor... Y ahora en detalle... Pues le ponemos... Base de búsqueda... Le ponemos... Este... Este... Este comando... ¿Vale? Esta línea de código... Que ya la conocéis muy bien... Que es para indicarle el dominio... Y ahora nos volvemos a generar... ¿Vale? Y le... Y le indicamos aquí... Cómo va a ser el servidor... ¿Vale? 01 ¿Vale? Y ya está... Inicio de sesión... Usando un nombre distintivo... ¿Vale? En este caso... Al John... ¿Vale? Y le damos a aceptar... Pues ya tenemos nuestra libreta de direcciones agregada... Y... Ya está... Eso es todo... Como veis... Ya hemos iniciado sesión... Y... Ya hemos completado el guion de actividades... Y espero que os haya servido este tutorial para... Espero que os haya servido este tutorial... Bueno... Pues aquí me despido... Un saludo... Y hasta... Y hasta el próximo videotutorial... Hasta luego... ¡Suscríbete... Y... ¡Suscríbete... Y...